Va a ser, va a ser reforzado lo que acabo de decir, porque de hecho... ¿Reforzado qué? Me acabo de enterar... ¿El no toque ni una coma? Sí, sí, claro. ¿Quién sabe? El sometimiento. ¿Quién sabe? No, te voy a decir por qué. ¿Quién sabe? Te voy a decir por qué. A ver. Me acabo de enterar que Mario Delgado está obligando a la gente de Morena que quiera un cargo a llevar un curso que se llama Antilili Telles, algo así. Lleva mi nombre el curso. Ese curso... ¿Es fake news? No, ese es real. No, no lo estoy inventando, Ciro Manuel. Mario Delgado en ese curso, o sea, no tiene mi nombre así oficialmente, pero cuando hablan de ese curso lo refieren como el curso para prevenir Lilitelles, que surjan Lilitelles. O sea, alguien que desde dentro se inconforme, critique y se vaya, o por lo menos se critique. Y son módulos para que los que quieran ser legisladores por parte de Morena, entiendan, aprendan, les laven la cabeza para que nunca vayan a decir la verdad, inconformarse, que nunca se vayan a atrever a ser autónomos y sobre todo que nunca se les vaya a ocurrir poner a México primero que a Morena. Para lo deben frasear de otra manera. Así lo manejan. Para mí es un honor que digan, que lo digan con mi nombre, porque yo les digo a todos los mexicanos jamás puede estar nada por encima de México y políticos, por el amor de Dios, con mayor razón, votados por las personas para defender a México, no para defender a un partido político. Entonces se quedaron tan asustados con mi proceder ahí en el legislativo, porque lo que yo vi mal lo dije, porque yo no traicioné, no mentí, no robé, porque cumplí a lo que íbamos, que están, y son largos los cursos que tienen que tomar, tienen que firmar casi casi con sus vidas que van a quedarse, que nunca van a decir nada sobre la inseguridad, nunca van a criticar, nunca nada. Pues te digo, lo sé con toda claridad que va a ir reforzado ese asunto. Vamos a ver, vamos a ver, porque pues esa discusión, CNDH, la desaparición de los organismos autónomos, la elección de ministros por voto popular, universal, pues eso será ya una discusión, si es que se mantiene el tema, si es que se mantienen estos temas, para la próxima presidenta de la república, juzgar por las encuestas, será una mujer. En esta encuesta del financiero, entre Xochitl y Claudia suman 80% de los votos, Jorge Álvarez Maínez Díaz, pues se ve muy difícil que no sea una mujer, y por los próximos legisladores, senadores, diputados, sobre todo los de Morena, se repetirá este ciclo humillante del cállate, no toques una coma y vota. Pues recargado, recargado, por eso está el curso, es para que sean ciegos, sordos y mudos, ese curso anti-Lili Tellez, para que nunca se atrevan a señalar lo que está pasando, los niveles de pobreza, el desmantelimiento del sistema de salud, la inseguridad brutal que estamos viviendo, por cierto, el texto de Roberto Samarripa hoy en Reforma es brutal y lo felicito por ese texto, es una radiografía de México exacta. Y el caso es increíble de cómo en Tabasco persiguieron a un joven por traer una camiseta, eso de portar una camiseta del cártel del Noreste. ¿Y ahora los niños que se armaron? Como puntada puede no ser muy buena, pero que te detengan 48 horas a fin de cuentas por cómo te vistes, porque además se necesita ser muy ingenuo, muy torpe, para pensar que alguien del cártel del Noroeste anda paseando con su camiseta para decir yo soy del cártel del Noroeste, del Noreste. Sí pasa. ¿Sí pasa? ¿En los estados se pasean? Sí, pero se pasean con sus camionetas, sus ametralladoras y sí, pero no un chavo. De hecho, hay carros con siglas. Sí, sí, sin duda, pero no un chavo caminando solo en una calle, ¿no? En fin. A ver, Sofía, cambio de tema. ¿Qué dijo el presidente sobre el hackeo de información o el robo de información a periodistas? Los periodistas que cubren la mañanera. Buen día, Ciro. Buen día, senadora. Sin pregunta de por medio, el presidente López Obrador saca el tema del hackeo de los reporteros. Dice de entrada que es algo que ocurre en temporada de elecciones, que no hay que alarmarnos, que actuemos con tranquilidad. ¿Cómo que es? Perdón. Bueno, a ver, termina. Porque es algo que ocurre en temporada de elecciones, porque esto se hace para desprestigiar al gobierno federal, dice el presidente, que se hace para dar la impresión, tratar de sembrar la idea de que ellos persiguen, censuran o están en contra de la prensa. Le insisten los reporteros y le dicen, presidente, no es un riesgo para nosotros, un riesgo para nuestras familias. No, porque nosotros tenemos que cuidar a los ciudadanos y a los periodistas, dice el presidente. Hay que buscar la forma de ver qué fue lo que sucedió, quién hackeó, se va a dar un informe. Hay que buscar la forma de ver qué es lo que sucedió. Dice que se va a dar este informe que ha pedido el INAI. Sí se cuidan los datos, dice el presidente, pero se dan los hackeos, falló la seguridad o los hackeadores fueron muy buenos, dice el presidente. Recuerden que nuestros adversarios tienen mucho dinero y pueden contratar a los delincuentes, a los mejores delincuentes de esa materia con más especialidad en el mundo. Le preguntan directamente, ¿fue la oposición? Es muy probable. Claudio X. González y toda la red de opositores a la transformación, dice el presidente, es guerra sucia. Hay espionaje, que se haga la investigación, torcerlo a una conspiración. Qué interesante que el presidente López Obrador crea que su gobierno tiene prestigio o que diga que su gobierno tiene prestigio. No se puede afectar un prestigio que no existe. Lo acaba, ahorita lo señalaba, la semana pasada la ONU lo está diciendo. Cuidado México, es el país que tiene más asesinatos de periodistas en el mundo. Bueno, pero pues toda la frivolidad, ¿no? Y todo es una conspiración. No es que sea pésimo el sistema de seguridad de la presidencia, de protección de datos. Es que es un complot.